Hola, queremos darle la bienvenida a la Federación Nacional de Departamentos, entidad que entrega y representa a los 32 departamentos de Colombia para el logro de metas comunes, en busca de la tan arrenada descentralización y consolidación de la autonomía de los territorios. La Federación Nacional de Departamentos es una entidad pública, sin ánimo de lucro, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Fue creada hace más de 25 años, en 1994, con el nombre de Corporación Conferencia Nacional de Gobernadores, cuando se aprobaron los primeros estatutos. Cuatro años después, los 32 gobernadores del país deciden modificar su nombre a Federación Nacional de Departamentos. Desde sus inicios, la Federación Nacional de Departamentos se ha encargado de recibir y administrar los impuestos departamentales que tienen que ver con consumo de licores, cigarrillos y tabacos importados, al igual que el impuesto a las ventas de refajos, sifones, mezclas y cervezas. Por eso, y ante la necesidad de atender con eficacia nuestros compromisos, responsabilidades y retos con los departamentos y sus comunidades, día a día desempeñamos nuestra labor siguiendo los lineamientos de una política de gestión integral y fortalecida, que cuenta con el liderazgo de una alta dirección, en cabeza de nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, del presidente de la Federación, Juan Guillermo Zuluaga, actual gobernador del Meta, y de todos los subdirectores de la entidad, quienes trabajan decididamente para articular acciones y tener un equipo humano que le apueste a la estructuración, implementación, gestión integral del riesgo y al mejoramiento continuo del desempeño de cada uno de los procesos necesarios que nos permitirán convertirnos en la principal entidad en impulso al desarrollo de descentralización regional. Con el apoyo de ustedes buscamos lograr un mayor posicionamiento y liderazgo en los departamentos y en las instituciones del orden nacional e internacional. Además, cumplir con nuestras metas a corto, mediano y largo plazo como Velar por el fortalecimiento de la descentralización administrativa y financiera de los departamentos, asesorar a los gobernadores, promover iniciativas y reformas, defender los intereses de los departamentos ante las diversas instancias nacionales, impulsar las relaciones de los departamentos con organismos nacionales e internacionales, velar por el diseño y elaboración de planes y programas integrales, trabajar por la integración, coordinación y representar a los departamentos ante los diferentes organismos, entidades e instancias. Antes de vernos en el próximo capítulo, queremos invitarlos a que tengan en cuenta nuestros valores corporativos, liderazgo, trabajo en equipo, confianza, integridad y calidad. Sabemos que si ponen como prioridad estos valores en su diario vivir en la federación, lograremos alcanzar nuestro propósito último de convertirnos en la entidad de impulso al desarrollo y descentralización regional. Hasta la próxima.